Estamos listos. Con personal capacitado, herramientas y equipo aéreo, vamos a proteger nuestros bosques y selvas, que en estos meses están amenazados por el fuego. Estamos listos para hacer frente a los incendios forestales. Evita los incendios forestales. Y si ves uno, avisa al 01800 0077100. Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y TESCA.